Durante un Consejo de Gobierno, reunión que se prolongó por toda la mañana en la gobernación de Nariño, el gobernador Camilo Romero evalúa el actuar y los compromisos de sus funcionarios y cada una de sus dependencias y secretarías en estos primeros meses de gobierno de Nariño Corazón del Mundo. Él hace no solamente las reuniones de Consejo de Gobierno, sino hace reuniones con cada una de las dependencias para evaluar cómo va ese nivel de ejecución, para que cerremos la vigencia fiscal con un muy buen promedio. Hemos hecho la comparación con administraciones anteriores y con el cierre que llevamos, estamos digamos en el curso de cumplir con un buen nivel de ejecución. También se revisó en detalle aquellos contratos y convenios que por diferentes razones van a tener que prorrogarse y que se va a requerir la autorización de la Asamblea para recibir los bienes y servicios el próximo año. Eso no quiere decir que estamos comprometiendo vigencias futuras, simplemente se revisa contratos que vienen de vigencias anteriores y que por cualquier circunstancia técnica, jurídica o de cualquier índole pasa su ejecución al próximo año. Otros que se contrataron desde este periodo y también van a pasar al próximo año sin que implique recursos de la próxima vigencia y licitaciones que están en curso que van a quedar plenamente definidas en esta vigencia fiscal. Dentro de esta evaluación, la Secretaría de Equidad y Género, Medio Ambiente y Agricultura con el tema del cómpese agropecuario tienen que replantear su trabajo y encaminarse a la articulación del plan de gobierno de Camilo Romero para obtener los resultados esperados. Agricultura viene en un buen nivel de ejecución, está por encima del 80%, en el caso de inclusión y en el caso de ambiente se ha definido hacer un plan de contingencia. Hay algunos procesos que en la medición, cuando estamos haciendo la medición, pues ya estaban en curso de adjudicación, pero sí esas dos secretarías se ha requerido hacer un plan de contingencia, un plan de choque para que se mejoren los niveles de ejecución. Para decir algo puntualmente en el tema de gestión ambiental, hay unos temas que tienen que ver con la consecución de áreas que van a ser destinadas para proteger y hacer restauración ecológica o reforestación y proteger las cuencas y microcuencas. Eso requiere un proceso donde ya hoy están a punto de hacerse los avalúos para que se pueda proceder con la compra. Según un comparativo con las administraciones de gobernaciones pasadas, hasta la fecha el actual gobernador ha superado la administración de Antonio Navarro Vol y se encuentra muy cerca del trabajo realizado por Raúl Delgado, acciones que lo han llevado a posicionarse en el cuarto lugar a nivel nacional como uno de los mejores gobernadores de Colombia.